Amigos, bienvenidos a Devolea, vamos con lo mejor de la jornada 15, una jornada bastante interesante porque ya hay varios equipos eliminados y bueno, matemáticamente están jugando todavía, pero sabemos que ya es muy difícil y hubo partidos bastante interesantes, vamos para allá Empezando con un partido de viernes, los Jolos estuvieron recibiendo a las Chivas unas Chivas que la verdad parece que dejaron muy claro que están enfocadas en la Conca Champions fue un jugador alternativo, muchos jóvenes, eso es a lo bueno que son muchos pero sí se notó mucho esta ausencia de los titulares, los estaban ganando para la otra competencia yo los aprovechó, yo los necesitaba ganar para poder seguir en puestos de Lilia y lo consiguió muy fácil al minuto 5 más o menos hubo un penal, una jugada bastante polémica, a mí me parece que no era en el que es un tiro que le rebote la pierna a Pereira y luego en la mano y se marca esa mano como penal y bueno, Miller lo hace efectivo poniendo el 1-0 también en el primer tiempo, ya casi al final, llega el segundo gol de nuevo en un penal, una jugada un poco menos polémica que quizás podía ser obstrucción, no penal y este penal lo cobra a Boy poniendo el 2-0 el partido siguió peleándose en el segundo tiempo, ya no hubo tanto movimiento bajó mucho la intensidad del partido, pero ya casi al final, sé que el minuto 86 llega el 3-0 en una buena jugada donde se termina quitando al arquero de las chivas, a este joven muy bien y define esperando la barrida del otro rival, poniendo el 3-0 definitivo que deja las chivas ya eliminadas, tal vez no matemáticamente, pero pues ya es demasiado difícil que pase en el sábado un partido bastante interesante que llamó mucho la atención eran los tigres y vengan a Cruz Azul, un Cruz Azul que sabía que si le quedaba un poco de esperanza de vida tenía que ganar los tres partidos que le faltaban y bueno, unos tigres que como sabemos cierran el torneo muy fuerte pero Cruz Azul se plantó muy bien en el campo me parece de los mejores partidos que le hizo a Cruz Azul en el torneo Cruz Azul empezó ganando una buena jugada colectiva en la que Jerry Flores se incorpora al ataque manda un centro y al final en un centro razo el cautelucho solamente la tienen que empujar poniendo el 1-0 después se mantuvo así del primer tiempo y hasta el segundo tiempo llegó una jugada en la que mandan un pase de triturado de un gran da por arriba quien intenta centrar, para mí intentó centrar y metió un golazo de globito te echando a Corona poniendo el 1-1 después de esto me parece que Cruz Azul se desanimó y Jerry Flores en una etapa muy fuerte se había expulsado me parece la expulsión justa y pues ya los problemas para Cruz Azul se vinieron encima después de unos minutos llega la ventaja para Tigres en una buena jugada entre Guignac y Eduardas quien define Razo al primer poste dejando sin oportunidad a Corona y pues Cruz Azul sigue atacando y al final tuvo su recompensa que fue el empate en una jugada que Cauterucho queda en el área y con mucha tranquilidad recorta un defensa y define Razo dejando sin oportunidad a Nahuel poniendo el 2-2 que jugó muy bien Cruz Azul pero me parece que ya queda eliminado Caixinha se ha expulsado y pues es una lástima porque no va a estar en el último partido en el Estadio Azul todo por esta expulsión y pues también ya está eliminado a Cruz Azul se entiende también ese enojo del técnico otro partido interesante del sábado fue Pachuca recibiendo a Santos que perdió el liderato la jornada pasada apenas y Pachuca necesitaba ganar y sorprendió fue así en casa que está cerrando muy fuerte bueno, si tomando en cuenta la goliza que le puso el Cruz Azul pero está cerrando muy bien muy pronto en el partido a mitad del primer tiempo más o menos el japonés Honda se encuentra con una muy buena recepción se acomoda para el perfil izquierdo y manda un tiro desde fuera del área que fue un golazo la verdad poniendo el 1-0 6 minutos después como sabemos Pachuca le da a las arrachitas de empezar a atacar y muchas veces han conseguido lachas de 2 o 3 goles muy rápido y esta fue así de nuevo un pase del japonés muy bueno para Eric Aguirre lo deja prácticamente en la esquina del área chica quien tiene que definir el raso muy sencillo poniendo el 2-0 y al final del primer tiempo Yanini Tabárez es un goleador le dan un poco de espacio y define bombeadito es un crack y yo creo que ya se va a llevar el liderato de goleo y puso el 2-1 y al final Pachuca durmió un poco el partido todo el segundo tiempo fue más relajado y hasta el final en los últimos minutos llega un centro brazo de Zagal que es definido a primer poste dejando sin oportunidad a Jonathan Orozco y dejando el mandador final de 3-1 el partido del domingo un partido bastante interesante Pumas estaba recibiendo a Puebla un duelo prácticamente entre 12 equipos que era matar o morir para poder seguir con esperanzas de llegar a Lilia y me parece que Pumas se plantó mucho mejor tal vez tenía la ventaja de la localidad y empezó atacando mucho más pero aún así Puebla pegó primero en una jugada un poco extraña en la que un rebote le queda modo a Cavallini quien solamente dentro del área tiene que cruzar raso al pollo salió al pollo del 1-0 después Pumas sigue atacando como les digo Pumas tuvo la iniciativa prácticamente todo el partido y al final en la última jugada del partido incluso ya habían pasado los 3 minutos de tiempo de compensación mandaron un centro que bueno un cambio de juego que baja Nico Casillo muy cerca de la portería y de Figue Razo con un poco de polémica porque en esa jugada antes el 1 había salido y me parece que fue muy claro pero bueno puso el 1-1 antes del descanso y esto fue importantísimo para el segundo tiempo Pumas ganó la ventaja le dio la vuelta al marcador en un centro que sorprendentemente ganó a los Tiza poniendo el 2-1 inmediatamente Puebla se puso las pilas atacó y muy pronto consiguió el empate en un centro frontal que Cavallini logra rematar sobre Fuentes quien parece que no busque el balón en ningún momento poniendo el 2-2 parecía que podía quedar así el marcador pero los Pumas y el Puebla sabían la importancia de este marcador y los dos se dedicaron a jugar un excelente partido y llegó el 3-2 en una jugada un poco desafortunada se la dan a Nico Castillo tira un manda un tiro pues de rutina prácticamente iba a las manos del portero y se la desvía un defensa al portero y por ese desvío ya no logró parar ponerle 3-2 después de esto Puebla sabía la importancia del partido en los últimos minutos incluso el arquero iba a arrematar a los tiros de esquina tratando de empatar el partido pero pues esto fue esto fue malo para el Puebla porque en una jugada los agarraron mal parados ya no había defensa y pues dejaron solo a Nico Castillo que definió muy fácil frente al arquero poblano poniendo el 4-2 marcador definitivo y de tomar en cuenta que Pumas está jugando con un jugador menos y pues jugaron muy bien la verdad en los otros partidos que no les mostré el resumen Atlas le ganó 1-0 al Querétaro muy mal para Querétaro que necesitaba ganar para seguir en la pelea por Liguilla Toluca le ganó a Morelia Toluca sigue siendo líder indiscutible América y Monterrey empataron 0-0 era por un gol de directo a Liguilla me parece que los dos van a estar en Liguilla de todas maneras pero era una buena oportunidad para que uno de los dos ya se quedara con la Liguilla segura y Lobos perdió contra Necaxa estos lobos que ahorita les partico la situación que están muy muy cerca del descenso y bueno por aquí les voy a dejar la tabla general este hasta este momento hay dos equipos eliminados matemáticamente nada más que son Atlas y Lobos pero tomando en cuenta las circunstancias del terreno me parece que puedo decir que hay otros cuatro Cruz Azul Guadalajara León y Querétaro y bueno Puebla está con 17 puntos todavía con un puntito más que estos que dije que es un poco de posibilidad de que sigan con vida pero me parece que es muy difícil y Veracruz que tiene 18 puntos está más cerca de Liga que estos anteriores pero me parece que ellos tienen otra prioridad que pues precisamente es a lo que vamos a hablar quedan dos fechas al Veracruz le falta jugar hoy en la tarde contra León y bueno esto podría cambiar mucho les platico rápido si Lobos hace tres puntos o menos en dos partidos o sea si solo gana uno y el otro lo pierde o si empata los dos el Veracruz ya se queda y Lobos le siento automáticamente Lobos tiene que hacer más de tres puntos si Lobos hace cuatro puntos algo interesante que podría pasar aquí es que Veracruz haga dos puntos y tendría exactamente el mismo cociente hasta como el décimo decimal o sea es el mismo número pero por diferencia de goles Lobos se quedaría en cambio si Lobos gana sus dos partidos hace los seis puntos Veracruz tendría que ganar los tres partidos que le quedan pero sería muy difícil entonces puede que la próxima semana se defina ya el descenso si Lobos no suma descienda automáticamente y también aquí se va a poner la quiniela quedan dos jornadas por jugar y esto está muy cerrado pero ya está puede pasar cualquier cosa en estas últimas dos jornadas entonces hay que estar atentos con esto bueno pasando a la liga femenil ya están listas las semifinales se va a jugar la primera hoy por la tarde y la otra el lunes que sería Toluca contra Monterrey y del otro lado Tigres contra América para el lunes esto fue todo por el día de hoy espero les haya gustado el video ya saben que si juegan si pueden suscribirse y darle like y vamos a esperar cómo sirve este torneo que se está poniendo bastante interesante hace mucho no había tantos con posibilidad de quedarse en ella adiós